Y ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal Seguimos con la serie de FIFA 20 Ahora vamos a Vamos a buscar jugadores Vamos a ver en plantilla, me parece que es en central de plantilla Y hay dos jugadores que vamos a deshacernos Para esta temporada Tenemos a Barreiro, ah, Barreiro está de préstamo La Juz está de préstamo Madrigal Madrigal está de préstamo Y vamos por Hurtado Vamos a añadir una transferibles Al igual que Banda Y me faltaría otro que es Alvarado Alvarado Va a ser a préstamo Igual aquí Banda va a ser a préstamos Hurtado A préstamos De acuerdo Ahora vamos a jugar el partido Vamos contra los Dalas Vamos a bajar la intensidad De la dificultad Hacia mi profesional A ver qué tal nos va Y recuerda Recuerda que si te está gustando La serie me ayudas muchísimo Contra un like, un comentario Y aconsejame ¿A quién? ¿A quién podemos transferir? Interesante Interesante Ok Y vámonos con ese partido Nuestro segundo partido Bienvenidos y gracias por acompañarnos En este nuevo partidazo Acá estaremos Acompañándoles con Mario Alberto ¿Qué empezó? Que les habla Fernando Palomo Hoy se juega el segundo partido De esta pretemporada Y será Bueno Recomendable no perder puntos ¿No? Esto será genial Mario La verdad Fernando Que hay entrenadores Que la pretemporada La usan principalmente Está claro Para poner al equipo Físicamente de 10 Pero también como para ir armando su equipo Ver aquellos chicos hot Ahí va Habilitado para definir Balón al espacio Ahí se viene el disparo Esa pel... Bueno, Marietta Un cabezazo Que le llegó como un pelo Y la verdad Que resolvió Como los mejores Ni se le movió un pelo Celso Ortiz Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Es que le sacó la pelota Sin falta Parecía que tomando café iba Medina César Montes Rodolfo Pizarro Ahí se viene Y si se anima No clava Tienen la bocha Y se van volando Siguen temiendo la pelota Buena pelota Entre líneas Hay chance Hay peligro en el pase Ojo Balón interceptado No han completado la jugada Silso Ortiz Otra pérdida de balón Qué buen servicio Lo deja de cargar gol Muy cerca Gol Un gol tempranero Marito ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Y para empujerla nada más Marito Sí Con regalitos así Más fácil Y cuando aparece una de estas Tenés que dar gracias Porque no son muchas Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Interceptando el pase Dorland Pabón Vincent Jansen Rodolfo Pizarro Gran cintro Nadie para ir a buscar el cintro No llegó nadie Ahí los acaban de frenar Ahí se les fue la boncha Dorland Pabón Dorland Pabón Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Pase bastante peligrosa Pabón Pabón Pase equivocado Y la pelota se escapa Pase el recuperación del balón Se va a escapar Por la línea de Cal Tiene bastante espacio Para meter el balón al área Se saca la pelota de encima Los están ahogando Con la presión Pabón Y ahí lo tienen Una buena compañía de seguro Para este equipo Ojo con este pase Y ahora El árbitro que señala la falta Ojo que el técnico Empieza a mover el tablero Es muy arriesgado pegarle al arco Para mí Va a tirar al centro Ahora se viene un saque de meta Vamos a dar al centro ¡Vamos! ¡Vamos! el balón que sale disparado cuidado con esto puede ser a la pelota larga y parece que va a llegar surte efecto la presión y les ha quedado de nuevo la bocha Cils Ortiz Rodolfo Pizarro Vincent Jansen se escapa, la tiene, la va a hacer un muy buen atapado del arquero tan cerca de las portadas de los diarios de mañana a este partido le están quedando 3 minutos por jugar esto puede terminar en gol esto ya huele a empate esta pelota es del arquero vaya porterosa se la jugó, la verdad, espectacular partido demasiado rápido ha quedado en posición adelantada y ahora entra por la banda ahí va la pelota y pinta bien ha mandado la pelota lejos de su área el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 está en los rostros de la pasión es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo regalado el balón cuidado que puede terminar en gol pase bastante peligroso quiso anticipar el pase se encontró adelantado Miguel Ayun Cils Ortiz esa pelota es para el arquero que fácil que le llegue hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo no mucho porque ha jugado bastante bien ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿qué más? ahí va habilitado para definir hay peligro en el pase ojo llegó la bocha a la área y la rechazan atento que desde ahí le puede pegar atento que ahí nomás cae la pelota hay que estar más atento en la próxima no hay que comer ansia lo encontraron adelantado se viene un jugador de recambio en la cancha con esto quieren levantar el marcador Rodolfo Pizarro Arturo González ojo con este pase y ahora atento con el pase bueno han dejado pasar una posibilidad ahora la pelota saldrá desde el fondo ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor ahí va la pelota en el área corta bien esa pelota claro si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo a ver si resulta se asoman en la beclara y le pega con un tubo ha pesado mucho la presión en la definición en estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso avanza firme con el balón es buena esa pelota mal centro se cruzó con el primero que se encontró ya entramos en los últimos 20 minutos de partido y esto puede terminar en gol han regalado la posesión va la pelota larga y parece que va a llegar y esto ahí está el gol ¡Gol! otro gol más resultado cómodo para ellos es que se juega mejor con dos goles de diferencia vaya golazo Marito le han pegado de primera si decimos que la definición ha sido buena el pase ha sido espectacular y con esto la pizarra 2 a 0 ya entramos en el último cuarto de hora de partido ahí le llega lo están apretando lo logra controlar bien en la primera pero se queda con la pelota esa pelota va al costado ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido es muy arriesgado pegarle al arco para mí va a tener al centro balón que llega al área se aleja el peligro del área han rechazado el balón pase bastante peligroso oportuna intervención levantando el balón ya le está viendo le está viendo se viene una oportunidad ¡Krum pelota! se va lejos la pelota pero qué buen intento la verdad que la posición del cuerpo era fenomenal pero esa pelota de volea se fue muy arriba lo importante es que estamos haciendo y así podemos seguir ganando en los dos primeros puestos en los dos primeros puestos ¿Andas con prisa, nene? ¡Upside! González Rodolfo Pizarro ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Pizarro! ¡Gol! 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 ¿Y qué querés que te diga? Estaba muy cerquita ¿Qué iba a ser el arte? Otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso y si antes había ventaja entre ellos ahora se amplía ese gol merece que lo veamos de nuevo ahí está el minuto 86 tres goles vamos ya la única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar muy bien abajo tapando esa pelota ha sido el muro Rodolfo Pizarro la bocha que cambia de dueño hay peligro en el pase ¡Ojo! ¡Cuánta manera de escalar les queda buena para meterla al área! González César Montes Rodolfo Pizarro ¡Esta puede ser buena! algo me dice que alguien quiere la pelota se ha terminado este partido señoras y señores el árbitro señala el final vamos a avanzar en el tiempo el Necaxa le gana al Atlas eso quiere decir que me pelearía el puesto contra el Necaxa vamos a ver que dice Alvarado gracias director creo que un préstamo es lo que necesito para revitalizar mi juego muy bien me alegra que acordemos vamos a ver me alegra que estemos de acuerdo de este asunto lo importante ahora es que conseguiste más que consigue que es conseguirte más partidos en realidad no estaba disfrutando tanto de mi fútbol aquí así que estoy feliz de saber que tienes en mente un cambio para mí un préstamo puede impulsar tu carrera solo estoy explorando estarás mejor con un préstamo y sea una transferencia a préstamo a un equipo que necesites un jugador de tu que necesites un jugador con tu habilidad es una oportunidad perfecta para el desarrollo de tu carrera y ya no hay mensajes la preparación no sé si la preparación sigue siendo la misma tenemos alvarado aquí vaya hasta que renovaron las fotos de los de Rey fácil fácil difícil rodríguez difícil pizarro claro difícil rodríguez también este rodríguez va para va para gallo y los gonzález vamos a simular todo para que podamos tener experiencia con jugadores y quizás alguno de estos llegue a selección nacional oferta de transferencia por alfonso gonzález 4 millones 6 millones no rechazar oferta quiero a este jugador todavía en el equipo ok lo demás no importa y en el próximo partido nos toca contra el atlas vamos a ver el cansancio vamos a cambiar a funes vamos a cambiar por gonzález no tan más cansados se notan más cansados mesa pagón por urreta cantú vamos a probarlo es el sortí no lo sé no lo sé van gioni vasanta para la experiencia gutiérrez para que tenga minutos de juego cárdenas vamos a ver a cárdenas el único que estaría sería sánchez y y y y es que habile su hurtado no lo sé no lo sé lo que puedo hacer es esto y dejar hurtado como un delantero centro vamos a experimentar a ver qué puede pasar para el próximo capítulo así que recuerda que si te está gustando la serie me olvides muchísimo con tu like suscripción y algún comentario allá abajo en la caja de comentarios nos vemos en un próximo capítulo nos vemos nos vemos Gracias.